La noticia del momento. Buenas tardes en la red Unitel, ya estamos preparados para brindarles toda la información de la mañana. En minutos más usted tendrá estas y otras noticias en Telepaís Meridiano. Requisa en Palma Sola, la policía revisó el pabellón de mujeres y decomisó objetos prohibidos como ser celulares, equipos y armas blancas. Control en el centro de la ciudad, la policía cerró varios locales nocturnos que seguían atendiendo después del horario permitido. Exigen cambios de administradora, trabajadores de la terminal bimodal denuncian maltrato laboral y reclaman por el despido de 45 funcionarios de limpieza. Protesta contra la alcaldía, ex funcionarios municipales que trabajaban como guardias exigen el pago de dos meses de sueldo adeudado. Colisión múltiple con heridos, tres personas tuvieron que ser auxiliados tras el choque de cuatro vehículos en la avenida Virgen de Cotoca, entre tercer y cuarto anillo. Terremoto en Perú, el sismo de magnitud 7 que se registró la madrugada de este viernes, también se percibió en Brasil y Bolivia. No se reportan víctimas. A las 12 horas con 45 minutos llega Telepaís Meridiano, quédese con nosotros. La noticia del momento.